¿Dónde está mi calvo? Siga, acá ando, Zulis ¿Qué te digo? El perico Es que le hicimos un perico ¿Pero qué le dijeron? ¿Dónde está mi calvo? Y este salió y le empezaron a decir calvo ¿Y cómo corron el perico de Oliver? Porque salió en un en vivo De nosotros ¿Pongan algo? ¿Te estaban burlando de él o qué? Sí, el cayó Calan que me digan La Lara esto ¿Pongan algo, pinches Joto? No, es que así es tan pericí Cuando le mandan a la flor La Lara no sé qué Y la Lara esto Y mi novia Y se vuela, pendeja, se vuela Manda saludos Un saludo a Marco Arma Joto Aquí es otro Joto ¿Dónde estás, güey? ¿Qué más, cómo las trata la vida? Elber Elber A Elber Galarga Un saludo a Elber Galarga A ver si la tiene y la larga, por ejemplo No la tiene No mueves la pierna Ay, no, quítate Ay, quítate Ay, quítate Ay, quítate Ay, nalgona Pues no estoy poniendo la pierna, güey Ahí está mi vieja, la Lara Ay, nalgona Ay, nalgona Ay, nalgona No soy vieja A bien, ¿qué hiciste? No, cabrona ¿Quién, nalgona? La morra de Loli ¿Quién es, güey? Una perra Una perra, ey Amor mío Que te morda el chile, chafito No, mamá Es que te lo sube Ay, enseña a Loli Ay, ya, chile a su puta madre A ver, ¿cuántos idores? El cruce, ¿ve? Está bien negro Ey, suponga a Loli Ya andan pisteando Ya Acá andamos Pisteando El cayó, el cayó El cayó, el cayó El bajito El calvin Ey, que no se le desolví El calvin Ay, que no se le desolvíe Que el calvin a mi mamá Ya, un besito A mí, pendeja Eso es el teléfono Que yo lo morro Saludos guapos y guapas Ay, saludos Porque habrá tan poquitas hasta ahora Prende la luz Ay, no, está de hecho Cabrona Es que somos... Dile un besito Besito Ey, un besito, un besito Un besito Un beso, mira, un beso Voy a poner un bikini, Oliver Déjame Oliver, vamos a poner un bikini Déjame un beso Está haciendo que sea hielo con Pati Pati también le dije Está en su casa Que nos demos un beso Ah, real, yo la alumbro Para que se vean Y en su casa Vamos a poner un beso Bien, wasito Bien, ya está